Bueno, pues con estas iniciativas, sobre todo la reforma judicial enviada por el Presidente de la República, le queremos pedir su opinión al Maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, porque lo que viene es una reforma, es un sistema político nuevo, de pronóstico reservado, y van a dar paso a un hiperpresidencialismo. No sé, Jesús, ¿qué opinas? Buenas noches, cercano al hiperpresidencialismo. Hola, Pepe, pues sí me parece muy preocupante lo que puede implicar esta reforma al Poder Judicial, porque lo que estaríamos perdiendo es esta base de la autonomía de uno de los poderes de la nación, en la medida en que tendríamos simplemente otra reproducción de la misma estructura mayoritaria. Y el sentido de un Poder Judicial es que hay un criterio distinto al que tiene la representación parlamentaria, que tiene la representación dentro del Ejecutivo, que haya otro criterio, otra lógica, otra manera de argumentar, y eso tiene que ver no con una representatividad popular, sino con un compromiso con la lectura estricta de las leyes, con una defensa de la Constitución. El Poder Judicial lo que hace es hacer valer la Constitución. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Cambiar la Constitución a su conveniencia. Bueno, y en esa defensa de la Constitución, Pepe, necesitamos un poder con la suficiente fuerza para oponerse al presidente, para oponerse al Congreso, incluso oponerse a la opinión pública que pueda tener una urgencia que vaya en contra de los derechos de las minorías, por ejemplo. Entonces, sí creo que tu preocupación es válida. Creo que hay una trayectoria en donde estamos avanzando a un sistema político sin contrapesos. ¿Y cómo llamamos a un sistema político en donde no hay contrapesos? Autoritarismo. Y eso es lo que más preocupantemente está respaldando la presidenta electa. Esta no es solamente una obsesión del presidente López Obrador, que tiene una vieja enemistad con los árbitros de todo tipo, sino que es también el proyecto político de Claudia Sheinbaum que ha absorbido, íntegro, todo este discurso que cataloga al Poder Judicial como el gran enemigo de la patria. Me parece que esto que estamos viendo de los juzgadores en el Poder Judicial, de los trabajadores dentro del Poder Judicial es muy elocuente. Hay una enorme, muy intensa preocupación por lo que significan estas reformas. Pues Jesús, te agradezco mucho tu punto de vista, porque sí, esto va camino a un regreso al pasado. Yo creo que tiene muchos aires de lo que existía antes de la transición al pluralismo democrático, pero creo que hay algo más grave aún, que es que el viejo autoritarismo priista tenía una base que iba en contra en buena medida de las reglas de las instituciones, era un arreglo hegemónico que anulaba los contrapesos en la Constitución. Ahora la base del autoritarismo va a estar dentro de la Constitución. Me parece que las semanas que vamos a vivir en el país van a ser determinantes de la suerte política de México en los próximos años. Lo estaremos observando con tu ayuda, por supuesto. Gracias Jesús, que te vaya muy bien. Maestro Jesús Silva Herzog Márquez.